Hola vecinas y vecinos de Tlalpan, me encuentro en la Escuela Primaria Mauritania, aquí en el pueblo de San Miguel Topilejo, ya que por iniciativa de los padres y madres de familia y de la directora del plantel, pues hicieron acopio de víveres para llevarlo a nuestros hermanos y hermanas de Guerrero, que han sido damnificados por el huracán Otis. Entonces, pues agradecer muchísimo a los papás y a las mamás por esta solidaridad de pueblo a pueblo, esto lo vamos a ir a dejar junto con todos los víveres que hemos recolectado de los centros de acopio que habilitamos la semana pasada y ya el día de hoy se estará yendo rumbo al estado de Guerrero para apoyar, para poner nuestro granito de arena, nuestro granito de corazón y pues muchísimas gracias a los papás, a las mamás y pues obviamente a la directora y a las y los profesores que apoyaron en esto. De todos modos me decían que varios papás y mamás querían seguir apoyando, entonces pues vamos a dejar esto abierto para la próxima semana porque requieren toda la ayuda el pueblo de Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias.